La ciudad de Tarma es también conocida como la bella perla de los Andes, llamada así por Antonio Raimondi, en virtud a su clima primaveral, a la abundancia de sus flores y a la hermosura de sus paisajes. ¿Qué tal amigos? En esta oportunidad nos encontramos aquí en la bella perla de los Andes, Tarma, tierra de Manuel Aodría. Hoy hemos venido a conocer de cerca una de sus costumbres tradicionales que anualmente se festeja la Semana Santa, como es ya muy conocido a nivel nacional. Veamos en las imágenes todo lo que tiene Tarma para ustedes en estas festividades. Tarma está situada en la parte central del país en el departamento de Junín, a 3.050 metros sobre el nivel del mar, a solo 5 horas en bus de la capital del Perú, Lima. La perla de los Andes es un excelente lugar para quienes buscan un clima agradable, aire puro y apartarse del bullicio de las ciudades. Uno de los principales atractivos turísticos del Perú en Semana Santa es la ciudad de Tarma, por sus bellas alfombras de pétalos de flores con motivos y escenas andinas, sobre las que luego recorre una inmensa procesión. Uno de los principales lugares de visita en esta provincia es el Santuario del Señor de Muruguay, ubicado a unos minutos de la ciudad de Tarma. En verdad, bella y hermoso señores, como ustedes pueden observar, es la bella perla de los Andes. Nos encontramos aquí en Muruguay, uno de los distritos de esta provincia y precisamente uno de los templos muy concurridos es el templo del Señor de Muruguay, que se encuentra aquí justamente a donde viene gran cantidad de personas todos los años a profesarle la devoción al Señor de Muruguay por las muchas oportunidades que les brinda, por la fe que ellos tienen. Y precisamente en las siguientes imágenes observaremos qué es lo que hacen precisamente en este templo. Este santuario se localiza en Muruguay, Acobamba, a 10 kilómetros. Muruguay viene de las dos voces quechuas, Muru y Guayi. La primera que significa viruela y la segunda casa, o sea, casa de viruela. El santuario de Muruguay se halla en la falda del cerro Xalocoto. Se caracteriza por su estilo suizo. En la torre destacan tres campanas eléctricas. En su interior se halla una gran roca en la que está dibujada la figura del Cristo Redentor, además de hermosos cuadros religiosos confeccionados por artesanos de San Pedro de Cajas. En los exteriores de este santuario se pueden apreciar la venta de recordatorios con réplicas del señor de Muruguay para que todo visitante pueda llevar. Tarma también se caracteriza por ser tierra de grandes artesano y muestra de ello. Podemos observar bellos trabajos hechos por sus pobladores. Bien amigos, nos encontramos aquí en la bella Perla, los dones Tarma. Pues como ustedes verán, ya me gané un gorrito por acá. Estamos en un taller artesanal de nuestro amigo Necker. Hemos aprendido aquí trabajando para ver un poco de las artesanías que se prepara precisamente y a que Tarma es característico por los artesanos de San Pedro de Cajas y tantos lugares y como aquí en el mismo Tarma. Y estamos con Necker que precisamente está trabajando aquí en su respectivo taller. Necker, coméntame, ¿cómo se llama la máquina que estás trabajando? La máquina se llama telar, que es exclusivo solo para tapices y lo que es mantas, ¿no? Hechos de lana de oveja. Esos son los trabajos y es que se hace todo trabajo manual. No es nada que la máquina no puede hacer, sino es trabajo manual. O sea, con las manos, ¿cuánto tiempo te toma, por ejemplo, hacer una... Lo que estás haciendo, estás elaborando, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo terminas? Pues, ahorita estoy preparando un tapiz del santuario de Uruguay, que se demora 5 a 6 días, porque como no ves esa mano y no se avanza rápido, ¿no? Todo es a pulso y por eso que se demora esa cantidad de... Ah, interesante. Bueno, estos trabajos, ¿con qué materiales lo suelen hacer? Por ejemplo, ¿qué materiales es lo que estás utilizando? Bueno, esta es lana de oveja, vea, puede tocarla, es lana de oveja. Esta también es lana, pero es lana que recién se ha sacado del carnero. Está lavadita, listo para cardar, cardando, combinando, sale otro tono y se empieza a tejer las sombras, la sombra de los tapices, todo, la luz y la sombra, ¿no? Pues ya, mira, y antes de tejer, imagino que haces un diseño, una fotografía o cómo lo haces el tejido. Inclusivamente se hacen estas, como observas, acá se hace el diseño. ¿Dónde tienen las pitas? Claro, claro, estos son hilos de algodón que son especialmente para que no se pueda romper con el peñe, ¿no? Con esto, ¿no? Porque no se rompa y soportan la presión que tiene acá, ¿no? Eso sirve, eso. Y de acá, de paso a paso vamos tejiendo la figura, ¿no? Se llega a ver, cuando estás avanzando, poco por lo menos, ves así, ¿no? Así se va viendo la torre, ¿no? En el santuario. Y esto, por ejemplo, es la noveja, me dicen, por lo general, la noveja es blanco, tiene un color, ¿con qué lo tiñen? Lo que se tiene es como, lo que son tintes de plantas naturales. Hay algunas plantas que se tienen desde la selva, otras de la parte alta de la sierra. Y en esta Semana Santa, Tarma es visitado por todo el mundo, por sus maravillosas alfombras, que hoy ostenta el récord guínez de la alfombra más grande del mundo. La Semana Santa en Tarma es un escenario de celebración vistosa y pintoresca de la religiosidad andina. Durante la celebración de Semana Santa, se realizan desfiles y procesiones como en otros lugares de la sierra peruana, destacando especialmente lo del Santo Sepulcro. En la Semana Santa, de Tarma resalta la maravillosa decoración que adorna las calles del recorrido, donde se aprecian arcos y alfombras hechos de plantas y flores naturales del lugar, como la rayán, el geranio, el alelí, y entre otras, recogidas de los campos tarmeños para la ocasión. No importa la edad de las personas, pues todos colaboran en la confección de las alfombras de flores para el Señor. La Semana Santa de 1999 celebrada en Tarma, tuvo como atractivo la confección de la alfombra de flores naturales más grande del mundo. La misma que tuvo 3.200 metros de extensión y cubrió el perímetro de la plaza de armas y calles adyacentes, por donde pasó las andas del Santo Sepulcro en Viernes Santo. Entre tanto, miles de pobladores asisten a la misa en la Catedral de Tarma, donde los devotos elevan sus oraciones por Jesús, que ya se crucificó, y posteriormente pasan al recogimiento del mismo, bajándolo de la cruz para la adoración correspondiente, y después de ello, llevarlo en un altar de cuerpo para luego realizar la procesión del Santo Sepulcro. En medio de una multitud se procede a una espectacular procesión. La salida de la Catedral de la imagen es muy esperado por todos, y el recorrido por el contorno de la plaza principal, por entre los arcos de flores y las alfombras, es única en todo el mundo, como podrán observar en estas imágenes, que es como de una pintura. El tumulto se rinde ante las imágenes y el entorno. La procesión continuará por las vías principales, que también están alfombradas para la ocasión, y la cantidad de gente que acude a esta festividad es increíble. Así es Tarma, por algo llamada la bella Perla de los Andes, que nos despide a Luz de Luna.